¿Cuántas veces has disfrutado de todos los beneficios que la empresa tiene para ti? Más tiempo, más familia. Cuando disfrutas de tiempo libre, tienes más productividad en tu trabajo y eres más feliz con tu labor. Por eso te presentamos el programa Soy Más, con el cual podrás recibir beneficios a través de una nueva herramienta. Con este programa tendrás la posibilidad de acceder a una cantidad de puntos que te serán asignados de forma anual y que podrás redimir de diversas formas con múltiples beneficios como tiempo o regalos. Soy Más te permitirá disfrutar para estar más empoderado y comprometido con la empresa. Descubre el poder de Soy Más en S.I. al Cubo.